Una de estas medallas y organizadora del evento, doña Maite Espínola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, una, un año más, enhorabuena por la cita indispensable con la cultura y el arte en la que se han convertido ya estas medallas, ¿no? Pues muchas gracias, así es. Cuéntenos, ¿qué es lo que se ha premiado en esta ocasión fundamentalmente? Bueno, primeramente, como has dicho, a Rosa Gallego, porque después del Filomena se me ocurrió la idea de hacer el primer premio, primera vez concurrir a él. Y han sido 120 artistas los que han estado trabajando durante dos meses de cinco en cinco y con todas las medidas del COVID, por supuesto, separación, mascarilla, guantes, etc. Y han estado trabajando en todo lo que ha sido restos del Filomena, haciendo esculturas. Entonces, se premiaba indudablemente ese esfuerzo y esa creatividad de algo que ha sido un destrozo y una catástrofe, pues convertirlo en arte. Entonces, ha sido la ganadora Rosa con una maravillosa pieza de un órgano, interpretado en un olivo, que suena con la lluvia y suena con el agua del aspersor. Y después he dado 21 ascesis, iba a dar cuatro, pero a ver la generosidad de los artistas y la cantidad de ellos, he dado 21 ascesis de estar tres días en Marmolejo, en un hotel boutique Casa del Agua, que acabo de terminar, al lado del museo que lleva mi nombre. Y ahí están, en este momento, pues unos cuantos de los premiados y así sucesivamente hasta que pasen todos ellos. Doña Maite, este año ha habido un emocionado recuerdo para la infanta doña Pilar con ese premio para el nuevo futuro, la fundación que creó justamente la duquesa de Badajoz. Vamos a ver, bueno, crearlo no lo creó ella, fue Menchu Aledo la que lo creó, pero sí es verdad que la infanta, desde que se vino a vivir a España, casándose con Luis Gómez Debo, cogió la batuta y ha sido, aparte que llevaba otras muchas responsabilidades y muy fuertes, pero ha sido su, no sé cómo diríamos, algo muy especial para ella. Se ha volcado y ha estado toda su vida en nuevo futuro, pero la fundadora fue Menchu Herrero. Pero bueno, la infanta siempre ha tenido una estrecha relación con todos ustedes y me imagino que por eso justamente ha tenido un especial significado emotivo, recordarla, ya desaparecida. Por supuesto, la infanta ha sido un ser extraordinario que se ha volcado con todo el mundo y muy especialmente con nuevo futuro, así es. Bueno, y los reyes de España, como siempre, de un modo o de otro, han estado presentes con la tradicional carta de felicitación que le envían. Cuéntenos qué le decían. Pues ha sido una carta ha sido leída y apoyando, por supuesto, el evento y felicitando a todos los galardonados. Y agradezco siempre realmente que tengamos su apoyo y el grupo que llevamos hecho, más de 18 museos por el mundo entero. Tengo que decir que llevamos los retratos de los reyes siempre, porque es como una especie de embajada española, desde Caligari en Laponia hasta Argentina Salta. Este año ha sido en Georgia, donde sea, pero iban nuestros reyes de bandera, lo primero. Recuérdenos a nosotros y a nuestros espectadores, señora Espínola, cómo nacieron estas medallas de oro hace ya seis años. Pues mira, nacieron por una idea de Pedro Sandoval, que es ahora el presidente del grupo. Y es como un hijo para mí y le quiero muchísimo. Entonces, él había ganado, había ganado dos veces, pero en aquel momento había ganado en la Bienal de Florencia el primer premio, la primera medalla. Y luego, el año pasado, lo volvió a ganar por instalación. Entonces, decidió que porque no había unas medallas del grupo y que tenían que llevar mi nombre. A mí me pareció un poco demasiado, vamos a llamarlo, pero lo apoyaron miembros del grupo con mucha cabeza, como Julia Sánchez Agulo, como muchos otros. Y decidí preguntárselo a un amigo mío que tengo muy sabio, que se llama Andrés. Digo, Andrés, ¿qué te parece esto? Y lo apoyó y dijo, pues me parece muy bien, porque has hecho mucho por el arte. Y la forma de reconocer a los demás que realmente han hecho méritos para ello. Y así, pues también, de cierta manera, tú tienes tu medalla, tu, no sé, algo así, vamos, que surgió así. Por tres o cuatro amigos que apoyaron la idea y ahí están. Pero luego, además de las medallas de oro, existen también los diplomas de la excelencia. Eso es, sí. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos reconocimientos? Es que somos 600 en el grupo. Y entonces, claro, puede haber uno del grupo, porque exponemos en el mundo entero, ¿no? Entonces, que haya ganado, pues, un premio extraordinario. Entonces, se le da un reconocimiento como, eso es, como un diploma de excelencia. Y a las medallas de oro, pues, es algo mucho más importante. Ten en cuenta que cualquier de los premiados de este año, los del Río, por poner un ejemplo, pues, claro, figura de Tulo, fue su canción Macarena, ¿no? Pues, claro, y es otro nivel, ¿no? O como ha sido Baselga, Fuster, o Antonio López, o Alicia Koplovich, o, bueno, no sé, pues, las medallas son las medallas y los diplomas son los diplomas. Y, por finalizar, recuérdenos qué es, en qué consiste el grupo Pro Arte y Cultura que usted creó. Pues, mira, tenemos varios objetos al año y, además, los cumplimos. Primero, es para, por supuesto, el lema es ayudar y crear. Todos somos artistas. Hay de todo tipo de artistas. Hay, bueno, por supuesto, escritores, pintores, escultores, fotógrafos, instaladores. O sea, hay un poquito de todo, todo lo que sea arte. Entonces, abrirnos puertas mutuamente. Porque yo ya he sido, en la vida, por los años que tengo, tengo la experiencia que todo en equipo se hace mejor. Entonces, también la ayuda en equipo es mucho más importante. Y, efectivamente, unos abren unas puertas, otros abren unas ventanas, otros dan unas ideas, otros pueden tener la posibilidad de ayudar a realizarlas. Y, entonces, así es un conglomerado. Es libre totalmente. No se paga absolutamente nada por entrar. Hay muchísimos proyectos y cada uno dice, pues, a este me apunto, a este no. ¿Comprende? Y, entonces, pues, es exposiciones en muchas partes del mundo. Eso, primero, para ayudar comercialmente. Luego tenemos la otra vertiente que llamamos mecenazgo, que es ir haciendo museos en donación. Pero eso nos abre mucha puerta porque nos hace mucha publicidad. Entonces, sin darnos cuenta, está un cuadro colgado en cualquier sitio. Y, de repente, viene un encargo impresionante que dice, me ha salvado el año. Como acaba de pasar ahora mismo, pues, con Damián Retamar, un gran, gran pintorazo extremeño y que, oye, Nathalie Fernández, la mujer de Francisco Fernández, el fundador de Avalok, pues, le acaba de hacer un encargo que, bueno, que vale más que las dos cosas importantísimas que ha hecho para la Junta de Extremadura. O sea, que hay cosas que nunca sabes, opresivamente, dónde esto ha pasado en Austria, en un castillo en Austria. Pero es que puede ser en cualquier sitio. Puede ser en Bélgica, puede ser en Alemania, puede ser. Ahora está preparando Pedro Sandoval también en Monte Carlo una gran exposición que, pues, ha surgido por otra, bueno, nuestra delegada en Monte Carlo, Francesca Franco. O sea, nunca se sabe dónde, bueno, por supuesto que Pedro tiene las puertas abiertas del mundo entero porque es famoso del mundo entero. Pero quiero decir que, encima también, si viene el apoyo de alguien del grupo que significadamente está de delegado y se siente con esa responsabilidad de ayudar, que es muy bonito, el príncipe Félix de Merod, que él vive en Bélgica, cuando aquí no se vendía absolutamente nada, ha estado ayudando al grupo haciendo exposiciones en Bélgica, por lo menos cuatro que yo recuerde, y vendiendo a pintores que realmente le están agradecidísimos. O sea, pues, así comprendes, abriendo puertas y ayudando como podemos. Pues, a seguir abriendo puertas, nuestro reconocimiento por ese apoyo a la cultura, nuestra enhorabuena por esta ya sexta edición de la entrega de esas medallas de oro, y doña Maite Espínola, mecenas cultural y pintora, muchas gracias por habernoslo contado en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, hay tiempo también para la cultura en los espacios políticos.